Te quiero contar los últimos números en torno al aumento de precios. Entramos al tema económico, como cada inicio de mes, revisamos cómo se movió la inflación en el mes de septiembre y la noticia es que en septiembre, digamos, tuvimos la menor inflación en lo que va del año. La inflación de agosto estaba por encima del 5%. La inflación en el mes de septiembre se ubica para la medición anualizada, es decir, respecto a los 12 meses anteriores, se ubica en el orden del 5% la inflación en septiembre, el aumento de precios. Vamos a ver unos cuadros para mostrarte un poco cómo va esta situación. Ojo que los alimentos siguen estando con precios altos. Te voy a mostrar también cuánto se ha movido la aguja allí en el tema de los alimentos. Dale con las cifras. Aumentos de precios, inflación en los últimos 12 meses. El indicador para todo el país, 5,27%. Subieron los precios en los últimos 12 meses, según la última medición del INEI. Lima Metropolitana tiene una inflación de 5,04%. Digamos que la inflación siguió bajando, pero redujo su ritmo de desaceleración. Lo importante es controlar esa inflación y que se ubique en orden del 3% para fin de año. Es un reto, sobre todo, sabiendo que se nos viene el niño. Es un reto, además, sabiendo que los alimentos siguen altos y que ese es el rubro que viene golpeando muchísimo al ama de casa, a todas las personas que hacen el mercado en su día a día y que no encuentran cómo llegar realmente a fin de mes y que vemos que se incrementa la inseguridad alimentaria. Sí, el tema de alimentos, allí se ve incluso un mucho más lento descenso del tema del aumento de precios, la inflación, pero ¿cuáles son las ciudades, por ejemplo, Lore, de todo el país que tienen más incremento de precios o donde se ha marcado un aumento de precios considerable? Mira lo que pasa con Trujillo. Es una de las ciudades que tiene una tasa por encima del promedio del país. 7,5% ha sido la inflación en el mes de septiembre para esta ciudad importante. La siguiente ciudad me parece que es Chiclayo, una ciudad también del norte del país, capital de la región Lambayeque, 6,6% han subido los precios allí. Puno todavía mantiene una inflación alta, la inflación era mucho más alta, sobre todo al inicio del año. Y finalmente Ica tiene la cuarta inflación más alta en las regiones de nuestro país con 6,4% de inflación. Te decía, los precios de los alimentos todavía son un dolor de cabeza para muchas amas de casa. 9% es la tasa de inflación de los alimentos. Y vamos a ver alimentos y otros sectores, otras divisiones de consumo, como le llama el INEI, que facilita esta data acá de inicio de mes. En diferentes sectores, el que más me importa, el que seguimos todos los meses, alimentos y bebidas no alcohólicas, 9% de aumento de precios. Esto baja muy lento, casi casi ni baja. Restaurantes y hoteles, otro rubro, 8% el aumento de precios. Sigue siendo caro salir a comer a la calle. Es que se entiende, ¿no? Mientras los alimentos no bajen, naturalmente, los restaurantes decían, no, vamos a subir el precio. Pero realmente, ¿cuánto puedes no subir si tus márgenes de ganancia empiezan a reducirse? Exacto, no subir el precio o achicar porciones, es lo que aplican algunos restaurantes. El rubro de la educación, las matrículas, las pensiones, están en el orden del 6,6% de aumento de precios. Y te decía, otro de los sectores bien golpeado por el incremento de precios ha sido el sector transportes. Diferentes combustibles han subido de precio para el mes de septiembre. El GLP es el que tuvo el mayor incremento, 14% el incremento del gas licuado de petróleo. Mira lo que pasa con el diésel, petróleo-dísel, ¿no? Sobre todo combustible para la carga pesada, 4,2%. Los gasoles, la gasolina, la premium, la regular, digamos, con lo que se abastecen muchos autos en el país, 4% han subido los precios. Y un servicio asociado a los combustibles, el pasaje en taxi, también sigue subiendo, Lore. En orden del 2%, pero son precios que subieron y están tardando mucho en corregirse, ¿no? Difícil, bien complicada la situación y vamos a ir conociendo seguramente más detalles de lo que ha sido este nuevo informe de inflación. Sí, mañana te traigo los alimentos que más subieron de precio y al día siguiente te mostraré los que bajaron de precio en el mes de septiembre. El limón casi casi ni se movió de ese 70% de aumento de precio que tuvo en el mes de agosto. Septiembre tiene algo parecido. Mañana te cuento esos precios siempre con el ánimo de ayudar a tener información para saber comprar. Esto está lejos de querer mostrar un alarmismo y decirte, oye, los precios están muy altos, para que sepas, para que combatas también la especulación de precios y estés con la data al día y así puedas llegar con tranquilidad si es que se puede a fin de mes, ¿no?